Y hasta ahora en los estudios de CNC Teloro Producciones nos visita el grupo Miramar en el centro del Valle, el grupo Miramar de Venezuela. Alberto Espinosa es uno de los integrantes de este grupo que trae unas buenas canciones y nos visita por qué. Y les tocó todo una odesía en Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Sí, venimos aquí a hacer unas interpretaciones muy bonitas de baladas y espero que les guste y esperamos su apoyo a todos ustedes. ¿Fue toda una odisea salir de Venezuela para llegar al territorio colombiano y sobre todo al centro del Valle? Sí, bueno, fue un poquito difícil llegar acá porque nos vinimos por tierra y en consecuencia, pero estamos aquí con mucho cariño para todos ustedes. ¿De dónde nace la idea del grupo Miramar? El grupo Miramar nace desde hace muchos años, hace aproximadamente 10 años. Bueno, nos contaba la música del grupo Miramar y lo admirábamos mucho y de ahí nació la idea. ¿Qué tantas canciones tiene el grupo Miramar para que la gente del Valle del Cauque, sobre todo este municipio, se apiadan de ustedes, les gusta esta música? Y sobre todo que hay una incursión en los jóvenes también que les viene amando este tipo de música. Sí, bueno, entre estas canciones que les gusta al público mayormente son Aquel Inmenso Amor, Una Lágrima y Un Recuerdo y Que Nos Entierren Juntos. ¿De qué habla Aquel Inmenso Amor? Aquel Inmenso Amor habla del amor, de la respuesta de todos los enamorados, esas parejas que están empezando a quererse y aquellas que están esperando para amarse. Aún así, ustedes les cantan al amor y al desamor. Al amor, al desamor y al despecho también. ¿Podemos interactuar con los televidentes que nos ven hasta ahora en Zona Rosa a través de SNS Noticias un poco de ese tema? Una cancioncita, Aquel Inmenso Amor. Vamos a hacerla con mucho cariño para todos ustedes. Aquel Inmenso Amor, aquellas caricias las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango las he echado. Aquel Inmenso Amor, aquellas caricias las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango las he echado. Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda. Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda. Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. Aquel Inmenso Amor, ayuda a fortalecer un poco y sanar las heridas de esa oscura historia de Venezuela que ustedes están atravesando hoy. Y lo que ustedes quieren llevar al centro del Valle del Cauca. Sí señor, este es como un aliciente para todos, porque refresca mucho a los corazones jóvenes y los corazones también ya maduros. Invitación para que la gente que participe y pueda estar con ustedes en un acto que van a tener este fin de semana en Tuluá. Sí señor, recuerden que bueno, vamos a estar ahí recordando todas nuestras canciones para que las disfruten con mucho cariño. Así que los esperamos. Estarán las declaraciones de Alberto Espinosa, quien hace parte del Grupo Minamar del Valle del Valle del País de Venezuela. Gracias por ver el video.